Bueno, mis expectativas en Varnas estaban muy altas y quiero decir que se han cumplido todas. Inclusive se han sobrepasado, porque estaba muy enfocada en lo profesional, pero me gusta muchísimo la metodología de Varnas, que es bastante integral. Incluye la parte profesional, pero también la parte humana. Desarrollar ese directivo como mano y eso me ha gustado muchísimo, porque al final es difícil lograr lo que queremos si al final no nos vemos como ser integral un 360. Cuando salgo de las clases, conversaba con una compañera, que salgo con mucha energía, salgo con muchas ideas, me siento muy empoderada. La metodología de enseñanza, que es tan práctica, ayuda a que los conocimientos que vamos adquiriendo podamos integrarlos de manera muy fácil. Puedo decir que inclusive en mi trabajo han sucedido situaciones que los comparo con los casos que hemos visto y aplico la metodología del caso y encuentro buenas soluciones. Yo les recomendaría a Varnas a cualquier profesional que quiera escalar su nivel, que quiera llevar su liderazgo a otro nivel. Si tendría que definir a Varnas en una sola palabra, lo definiría como excepcional. Seguimos por vosotros. ¡Gracias a todos de la pandemia! Si. Gracias.